...donde se haya nuestro ex congresista Richard Arce, creo que esté en Abancay. Señor Arce, buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, buenos días, un gusto como siempre poder dialogar a través de RPP con el país. Sí, muchas gracias. Quisiéramos que nos haga un balance de lo que ha sucedido en Apurímac, porque han habido movimientos en Abancay, en Andahuaylas y en otras localidades de esa región que es la suya, pero que es la región también de la presidenta Dina Boloarte. Sí, Fernando, el día de ayer se acató un paro, yo diría de manera parcial, porque son siete provincias y donde se ha resaltado más la paralización ha sido justamente en Andahuaylas y podríamos también precisar en Abancay, sobre todo en el centro de la ciudad. En Chincheros, que es otra provincia muy importante, donde lamentablemente acontecieron hechos deplorables, aparte del daño a la infraestructura pública, como la fiscalía, la comisaría, los heridos, y todas las imágenes que hemos visto, sorprendentemente el día de ayer no hubo mayor actividad de movilización, ni siquiera piquetes. Y es interesante porque ahí todo da una movilización económica en torno al distrito de Uripa, que es como una especie de puerto para todos los distritos que pertenecen a la provincia de Chincheros. Para el día de hoy yo tuve información de que se estaba convocando una movilización. Lo importante para resaltar es que no está habiendo actos vandálicos, que es importante diferenciar, porque la protesta es legítima, la protesta es un derecho inclusive constitucional, pero se cruza la delgada línea cuando hay este tipo de vandalismo. En el caso de Andahuaylas, sí debes ubicar a la comisaría de Andahuaylas, donde fue el Andahuaylaso, donde los humanos aprovecharon para plataforma política. Ahí en esa zona sí hubo un cerco policial, inclusive con participación de soldados, que inclusive resguardaban también la calle principal que es Ramón Castilla, los centros comerciales, los comercios más importantes estaban cerrados. El mercado de Andahuaylas también respaldó la actividad del paro. Hubieron piquetes marchando, pero Andahuaylas no solamente es el centro, sino también hay dos ciudades contiguas que son los distritos de Talaver y San Jerónimo. En realidad es una zona ciudadano. Ahí las actividades se estuvieron desarrollando con cierta normalidad. Sí, señor Arce, muy buenos días. Le saluda Carlos González y quería consultarle si en el marco de todas estas protestas que se presentan en las regiones del sur de nuestro país se justifican las movilizaciones, los bloqueos, se habla de demandas políticas, pero son solamente... Eso le voy a pedir su respuesta, por favor, después de escuchar a nuestros anunciantes. Vamos a regresar y seguimos con este diálogo. Estamos en diálogo con Richard Arce, ex congresista de la República, conversando precisamente sobre este panorama de movilizaciones, protestas y bloqueo de vías que se vive en nuestro país. Y le consultamos, señor Richard Arce, sobre si se justifican o no estas protestas en el marco de estas movilizaciones y bloqueos se había hablado. Lo dijo también la presidenta de la República. Son, sobre todo, demandas políticas. ¿Es solamente eso? ¿Cuál es su punto de vista? Estimado Carlos, evidentemente hay problemas subyacentes a las demandas sociales, que es en realidad problemas estructurales de desantensión, sobre todo de ausencia de Estado. Yo estoy en Abancay y converso con la gente y, por ejemplo, esa posibilidad que he tenido de tener, de participar en espacios de medios de comunicación, en espacios políticos, hace que la gente, por ejemplo, exprese con mucha sinceridad esa ausencia del Estado y esa falta de capacidad de atender esas múltiples demandas posteriadas históricamente. Pero, ojo, en este momento, esta movilización social no es un conflicto social, es un conflicto estrictamente político. Y te voy a graficar con algo muy importante. Porque el día de ayer, y comentaba ayer justamente en el programa a Fernando, estuve en el mercado. Ahora en la mañana he salido, por cierto, en Abancay, las actividades a estas horas de la mañana están prácticamente tranquilas. He visto taxis, he visto inclusive transporte público. Fui al mercado a hacer las compras que corresponden y había piquetes que estaban amenazando, estaban intimidando, a humildes vendedoras que son mujeres campesinas que bajan de las comunidades a vender en el mercado de Abancay. Sus ingresos no superan los 10 o 20 soles por día, pero es el sustento diario para poder vivir. Después de esa intimidación, la policía intervino a estos piquetes y capturaron al líder de este grupo. Se llama Mila. Inmediatamente, varios líderes de izquierda, Vladimir Serrón, inclusive el exministro Roberto Sánchez, sacaron la noticia de que habían capturado ilegalmente, habían detenido a un líder social y todo el rollo. Y después hemos publicado las imágenes, están en Twitter, de la forma como este sujeto ha estado intimidando, inclusive agrediendo a mujeres. Entonces ahí creo que está el fundamento de lo que se estaba manifestando. Esto es un aprovechamiento político porque acá hay un tema del interés de lucha por el poder que lamentablemente se originó con la crisis a partir de la decisión de Pedro Castillo de hacer el autogolte de Estado porque si estamos viviendo objetivamente estamos en la sucesión constitucional. Y nada de lo arte asuma la responsabilidad del gobierno después de esta pretensión. Entonces, la solución que tenemos en el horizonte ya no es tanto de diálogo con las organizaciones sociales. Acá la solución es política y la responsabilidad recae directamente en el Congreso de la República para que de una vez por todas aborde la reforma política pero inmediatamente haga la segunda votación una vez que se retome la siguiente legislatura que bueno, ya está programado que termine el 31 de enero esta legislatura. Esto quiere decir que el primero de febrero esperemos que va a... El primero de marzo. El primero de marzo. Estamos cuidando el propio partido. Entonces hay que esperar que tomen esta decisión. Caso contrario, este problema va a seguir ahondándose porque parte de las demandas justamente es el adelanto de las elecciones. Sí, Richard Arce, usted ha subrayado el tema ausencia del Estado y se ha referido al Congreso en particular pero el Estado también quiere decir que el gobierno regional de Apurima que está en Abancay justamente en la ciudad en la que se halla usted ahora y también los alcaldes todas estas autoridades locales han sido elegidas el 2 de octubre pasado y han entrado en funciones esta misma semana sabiendo esta crisis. Por eso quiero preguntarle qué hacen estas autoridades locales que son el Estado también no solamente son las autoridades centrales repito para participar en lo que es consenso que se debe hacer que es buscar el diálogo con aquellos manifestantes que no quieran recurrir a la violencia. Lo ha dicho el presidente José Williams lo ha dicho el primer ministro lo han dicho todos los observadores se necesite establecer un diálogo con la gente que de buena voluntad quiera manifestar para aislar a los violentos y a los intereses criminales la pregunta es qué hacen para conseguir eso las autoridades regionales de Apurima Te agradezco la pregunta Fernando porque evidentemente hay nuevos gobernadores regionales en Apurima está Pérfi Godoy que fue electo y que asumió el día lunes la responsabilidad en Cusco está Werner Salcedo que ganó en segunda vuelta pero curiosamente los dos han emitido un comunicado hace dos semanas pidiendo la renuncia de la presidenta que está bien que marquen su posición política el tema es el siguiente que en estas circunstancias donde estamos demostrando que ya es un tema de un conflicto político lo que se debe generar desde el sector de los políticos es responsabilidad mesura y sobre todo ponderación al momento de comunicarse de transmitir una posición ¿por qué? porque evidentemente están empezando su gestión y lo primero que tienen que hacer es enmendar todos los errores de la anterior gestión y probablemente cargarse los pativos en Andahuaylas en Apurima tenemos un problema latente que es de necesidad insoslayable me refiero al hospital de Andahuaylas 14 años fruto de la corrupción en su momento del gobernador regional Elías Egovia y después la incompetencia de los dos últimos gobernadores hasta el día de hoy después de 14 años no tenemos el hospital de Andahuayla y se ha visto colapsado justamente la atención de salud hace dos semanas cuando lamentablemente tuvieron los saldos de esta confrontación innecesaria que terminó con muertos cuando el hospital no podía atender porque en realidad el hospital está trabajando en la antigua infraestructura que tiene más de 50 años entonces es momento de que las autoridades locales en este caso los gobernadores regionales tengan una participación activa no tanto en marcar posición política respecto a esta lucha a esta pugna sino en la vocación de querer encaminar sus gestiones porque así como el título Román en un inicio de gestión este Román se va a durar muy poco porque la la ventaja o desventaja que tienen las autoridades locales es que es el vecino tú te puedes encontrar con el gobernador en la calle entonces inmediatamente van a empezar los cuestionamientos ellos tienen experiencia porque en el caso de Percy Godoy ella fue alcalde del distrito de San Jerónimo y ahora asume como gobernador regional entonces sabe la presión ojalá ojalá entonces que podamos contar con esas autoridades y que ese romance del que nos hable usted dure lo más que se pueda muchas gracias señor Richard Arce ex congresista que nos ha hecho su análisis desde la ciudad de Abancay capital de Apurímac donde él se hay ahora